Mi vestido, yo tenía como tres vestidos en mente y ninguno de los tres me gustaron y el que más me gustó cuando lo vi fue ese azul, grande y brilloso exactamente como yo lo quería. Los zapatos, para conseguir los zapatos de mis sueños tuve que andar por varios, varios sitios porque yo amo los zapatos, pero desde que llegué a la tienda mis ojos vieron estos zapatos y dije esos zapatos tienen que ser míos y así fue, me lo medí y me gustaron. Hablándote de mi decoración, eso fue una locura total porque cambiaba de mente como cosa loca, pero gracias a Dios me va a conceder lo que yo quería, tú vas a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 Don't believe me, just pay